Muy buenas noches, arrancamos como siempre nuestra programación de la noche con nuestro programa Más que Palabras donde a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales les contamos toda esa información de actualidad de nuestra provincia y también de nuestros pueblos. Precisamente conocemos la actualidad de uno de los pueblos situados en la comarca de la sierra del municipio serrano de Cortegana de la mano de su alcaldesa de Mari Carmen Fernández. Muy buenas Mari Carmen y bienvenida. Buenas. Bueno Mari Carmen, vamos a comenzar haciendo repaso por todas esas actividades que habéis llevado a cabo en el municipio, que se están realizando actualmente y comenzamos con una yo creo que de las más importantes que se han llevado a cabo en este último trimestre y ha sido esa inauguración de la cerca exterior de la ladera norte del castillo que tenía lugar hace muy poquito. Qué balance hace de esos trabajos llevados a cabo y al fin y al cabo del resultado del mismo? Pues el balance positivo ha sido un trabajo duro como yo digo. Cada vez que subíamos venías con un poquito. Unas veces venía alegre y otras veces venía decepcionada porque no daba los resultados. Pero bueno, la verdad es que han hecho un trabajo muy digno, muy bonito, muy bonito. La prueba está que ha quedado precioso. Bueno, ahora hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando por la ladera sur, como si todo el que quiera subir por la parte, como le decimos, de la calle Castillo, pues va a ver que ha quedado precioso porque se ha levantado en lo que ya antiguamente existía. Debido a las varias reformas que ha sufrido nuestro castillo, nuestro entorno, pues los restos también estaban muy deteriorados. Se ha tenido que profundizar. Pero bueno, creo que el resultado ha quedado bien, ha quedado bonito. Otras vistas y otras perspectivas. Hay gente que no les gusta porque, claro, cuando estás en el castillo has perdido la visión del pueblo y cuando estás en algunas partes del pueblo has perdido la visión de lo que estábamos acostumbrados. Pero vamos, de eso se trataba, de buscar nuestros orígenes. Es un castillo fortaleza y la fortaleza tiene que llevar una muralla. Entonces, para darle el significado y lo que en sí es nuestro castillo, pues esa era la idea y en la que tenemos que seguir trabajando, perdón, que en eso estamos para conseguir poder hacer ahora la cerca sur. María Carmen, además es muy importante ahondar en eso que hablabas, en esos orígenes del propio municipio, esos descubrimientos científicos que han salido de todos estos trabajos de investigación y de recuperación de esa cerca, de esa ladera al norte del castillo. Bueno, no solo ya para conocerlo, para que esos estudios estén ahí, sino también para reforzar el turismo en la localidad. Claro, es muy importante que toda la persona que venga a ver nuestro castillo tenga toda la información y la historia verdadera de lo que está visitando y de por qué está ahí y de qué orígenes son. También nos dijo Timoteo en la inauguración que el trocito este que está mucha gente dice, pero ¿y eso por qué está vallado? ¿Por qué tiene esas piedras blancas? Pues eso se ha descubierto como una casa, bueno, como no, una zona islámica en la que se ven muy bien las lanchas, se ve donde ha estado el desagüe y creo que es una forma de seguir investigando y darle ese toque a nuestro emblema, que es nuestro castillo, seguir profundizando sus orígenes y, como no, atraer al turismo para que pueda valorar y ve en realidad lo que es un castillo fortaleza y con todo lo que encontremos en él. Alcaldesa, enseguida hablaremos también de cómo ha ido el turismo en Cortegana en este último trimestre o en este último año, pero bueno, vamos a hablar también de esos trabajos que se presentan en torno al PFEA de este año, un PFEA que se ha firmado hace muy poquito. ¿Dónde se va a destinar este año? Pues el PFEA, te puedo decir varias cositas aquí en Cortegana y en las pedanías, como no puede ser de otra forma, se va a actuar como siempre. Pues en Cortegana se va a arreglar la Vigén del Valle, la calle Vigén del Valle, que es de urgencia. La plaza de Abasto, se le va a hacer también una intervención que también está ya pidiéndola. Se van a hacer actuaciones, a ver, algunas se me olvidan, pero por ejemplo te voy a comentar una en la que estamos muy ilusionados, que es en la pasarela peatonal que se va a hacer desde los cortes a la corte. Creemos que solo a los vecinos de nuestra pedanía. Es una demanda porque, vamos a recordarles a todos los que nos están escuchando y viendo, pues que hay una tiendecita en los cortes y las personas de la corte pues tienen que ir por la carretera a hacer esa compra. Entonces se va a hacer una pasarela peatonal que creo que va a dar seguridad a nuestros vecinos que de eso se trata. Algunas más que ya iremos develando, que ahora mismo se me ha ido un poco todas las actuaciones. Son muchas cosas y bueno, ahí estamos, pero con con ganas de empezar y con ganas de satisfacer. Se va a hacer también desbroces de carriles. Este año en el PFEA creemos que hay que aprovechar también el PFEA y darle vida a los carriles, que no solamente, a ver, tenemos una población y unas hospedanías que necesitan mucha actuación, pero que no sea el PFEA solamente porque los carriles necesitan también ese mantenimiento, ese desbroce y hay parte del PFEA que va al desbroce de carriles también. Recordamos, Mari Carmen, que bueno, la mayor parte de la actividad económica que mueve a estos municipios, como es el caso también de Cortegana, es actividad ganadera, agrícola, son muchas las personas que transitan por esos carriles día a día. Exacto, y creemos que ellos pues también tienen que tener su vía de acceso, su lugar de trabajo, el poder acceder hoy en día a un camión de pienso, un camión para cargar. Bueno, pues creemos que el desbroce también es muy primordial para que todo fluya y también una parte del PFEA este año va en desbroce también. Hablamos de actividades económicas, hablamos también por supuesto con ellos de actividades en torno al sector de la minería. Recordamos que el municipio serrano de Cortegana también tiene pedanías mineras y bueno, la mayoría de ellas se abastecen de esa minería, del sector de la minería. ¿Cómo valoras o qué balance haces de esa relación que tiene el Ayuntamiento de Cortegana con las empresas mineras que actúan en la zona y el beneficio que contienen los vecinos y vecinas de ellos? Pues la valoración, bien, seguimos trabajando conjuntamente. Creo recordar que la semana pasada tuvimos otra reunión con Masa, seguimos apostando, seguimos trabajando para nuevos proyectos, para seguir creciendo. También tenemos ahora altos minerales en Santerma haciendo sondeos que esperemos que los resultados sean los que ellos quieren y los que nosotros deseamos. Y también estamos en contacto directo y bueno, hay un trabajo muy duro, muy largo, pero no por eso menos importante para este equipo de gobierno y seguir trabajando por la minería. Pero también, no solamente trabajando por la minería y trabajando por los puestos de trabajo, sino trabajando por el bienestar también de las personas que viven al lado de esas minas, que en este caso son Santermo y Bar de la Musa, que no se nos pueden olvidar, son los perjudicados y creo que ellos merecen el que se luche más por ellos. Por ejemplo, este equipo de gobierno, desde que entró a gobernar, pues la partida, como yo digo, de presidencia, que da masa, antes otros equipos de gobierno lo dedicaban a las medievales. Nosotros creemos que ese dinero debe invertirse en mejoras de Bar de la Musa y Santermo. Ya el año pasado, esos 10.000 euros se emplearon en el cementerio de Santermo y Bar de la Musa, que estaba pidiendo a grito esa reparación. Y este año se va a hacer en un billar de Bar de la Musa, que está en muy malas condiciones y creemos que ese dinero debe de ser destinado a ellos, a los perjudicados, entre comillas, por tener una mina al lado de su casa. Al fin y al cabo, son varias las pedanías, las aldeas que constituyen todo el territorio de Cortegana. Bueno, es importante eso, ¿no, Mari Carmen? Emplear todo el esfuerzo, toda la partida económica también, no solo en el núcleo poblacional de Cortegana, sino también tener en cuenta al resto de pedanías, al resto de vecinos y vecinas que también son de Cortegana. Es que no son personas fuera de Cortegana. Viven en un núcleo que Cortegana está compuesto por el municipio, cuatro pedanías. Pero tiene la misma validez, tiene el mismo derecho, tiene un vecino de la corte de Puerto Lucía que es de Cortegana, que es de Santermo y Bar de la Musa. Y si ellos son los grandes perjudicados, pues ¿por qué hay que quitar ese dinero e invertirlos en Cortegana? Municipio, pues no. Se destina a ellos que para eso están sufriendo las consecuencias de tener una mina. La mina da mucho trabajo, pero también da perjuicio y en eso estamos. Maricarme, hablamos de otros trabajos que venís realizando desde este equipo de gobierno del ayuntamiento, casi desde el principio de vuestro mandato y ha sido esa eliminación de barreras arquitectónicas a lo largo y ancho también del municipio. ¿Cuáles son algunas de esas zonas en las que se ha trabajado para eliminar esas barreras arquitectónicas que al fin y al cabo suponen no van en detrimento solo de las personas con algún tipo de discapacidad, sino que beneficia la eliminación de las mismas a todo el municipio? Nosotros no entendíamos cuando estábamos en la oposición que por ejemplo se hubiera hecho una obra en el ayuntamiento de esta magnitud y se hubiera dejado una barrera arquitectónica que era un escalón, era el escalón de la acera. No entendíamos que una persona que viniera con movilidad reducida tuviera que llamar para que le pusieran una rampa. Es que si yo tengo que entrar a llamar, ya me han entrado, me han subido y yo quiero ir por mis propios medios. Esa fue la primera que se quitó, se quitó creo que el día en que entramos a gobernar. Se ha quitado la de Guadalinfo, la Caixa, el casino de abajo. Ojalá pudiéramos hacerlo en el casino de arriba, pero ahora mismo no hay forma. Hemos hablado con la iglesia y con el párroco y ya estamos a ver cómo se puede hacer esa rampa para facilitar el acceso a la iglesia. Se ha quitado también, se ha puesto, no se ha quitado, se ha añadido un acceso a personas con movilidad reducida en el Salón Cultural de San Telmo. Se ha hecho también aquí, creo que en la calle Labradores, donde se pone el mercadillo para una rampa de acceso también, para un bloque que hay ahí. Creemos que es lo primordial, hay sitios que sí que no se puede hacer, pero en donde se puede hacer es de juzgado de guardia que se haga. Y se pone una barrera arquitectónica, sobre todo como se hizo en un ayuntamiento donde va todo el mundo, donde es la casa del pueblo y donde todo el mundo tiene que tener derecho de poder entrar libremente sin tener que lo ayude. Al final se trata de estudiar la forma y hacer lo posible, que es lo más importante. Bueno, pues hablamos también de Cortegana, porque hablar de Cortegana, Mari Carmen, también es hablar de asociacionismo, de ese gran tejido asociativo que compone la localidad. Y como yo he dicho también en varias ocasiones, hay muchas asociaciones y todas ellas funcionan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan? Y sobre todo, ¿cómo colabora el ayuntamiento con esas asociaciones? Pues Cortegana, como tú dices, tiene casi 50 asociaciones, hermandades y colectivos. Cortegana es solidaria, cada vez que hay alguien que dice algo está todo el mundo colaborando. Y prácticamente, bueno, prácticamente no, cabargata, carnavales, Semana Santa, romería, todo prácticamente lo hacen las asociaciones y hermandades. El ayuntamiento colabora con los medios que tiene, desde Carpa, cuando jodamos, porque ahora tenemos ese problema con la Carpa, escenario, punto de luz, punto de agua. Con los medios que tengamos de operario, de cualquier cosa, este ayuntamiento colabora como ha colaborado siempre. Pero sí decir que ellos se lo trabajan. Ellos trabajan, ellos en el momento de que pueden, hacen rifas, hacen verbenas, hacen chocolates y buñuelos, como yo digo, que nos vamos a poner todos los días, pero son buenísimos. Y se reinventan, se reinventan porque hay que hacer algo. Yo digo que la pandemia a ellos les ha afectado mucho, a las asociaciones y hermandades, los colectivos, porque el 80% de la financiación son gracias a eventos, a carreras, a teatros, a conciertos. Y hubo ese parón. Pero hay hermandades que, bueno, se les paró la Semana Santa y no pudieron salir. La cabargata de Reyes Magos el año pasado se reinventaron y nos sacaron a los reyes que los pobres, no sé ni cómo aquella noche pudieron repartir los juguetes, porque les dieron una paliza desde por la mañana hasta por la noche andando por todas las calles del pueblo. Pero hay otros colectivos que durante la pandemia tampoco han parado. Han seguido trabajando, Carita, Cruz Roja, Fuente Vieja, Afalacandela, la Asociación del Cáncer. Son asociaciones que no han parado, pero sin embargo no han tenido beneficio económico porque no han podido. Entonces creo que todos para mí tienen, bueno, todo el mundo sabe que yo pertenezco a asociaciones, que soy, como yo digo, participativa, pero también le pido a Cortegana que no paremos, que tenemos que seguir arrimando el hombro porque estas asociaciones y las hermandades y los colectivos, todo en general, necesitan de nuestro apoyo. De hecho, toda esa labor de las asociaciones, también la colaboración con el ayuntamiento se veía reflejada en ese encuentro de asociaciones que se producía también en la localidad. Hemos visto además actividades relacionadas con ello durante casi una semana o más de una semana. ¿Cómo valoras ese encuentro de asociaciones y que las asociaciones tengan su protagonismo en la localidad y también, por supuesto, se den a conocer? Pues yo creo que este ha sido el primer año, pero es el inicio de muchos. Las asociaciones, aparte de lo que las conocemos porque hacen un evento o porque hacen una rifa, pero muchas veces no sabemos lo que verdaderamente hacen y creemos que era un lugar para que ellos se dieran a conocer, que todo el mundo participe, porque yo digo que a los jóvenes hay que irlos involucrando, porque son 50 asociaciones prácticamente entre hermandades, asociaciones y colectivos, pero la mayoría, como yo digo, todos los mismos. Si uno antes ha sido presidente, ahora es vocal, vocal secretario y nunca, porque no hay quien se involucre, quien se eche para adelante. Yo le pido a la juventud de corte gana que se vayan metiendo, que vayan trabajando, que es muy bonito, que es muy gratificante y que si queremos tener muchas cosas como tenemos ahora, tenemos que participar, pero no participar solamente a disfrutar, sino también a colaborar, a trabajar, a dar ideas, porque muchas veces los que están o los que estamos, pues ya estamos como cerrados, como cerrados, necesitamos savia nueva, necesitamos idea nueva y eso es muy beneficioso para las asociaciones y hermandades. Hablando de eventos, Mari Carmen, tenemos que tener en cuenta que también ha tenido un protagonismo fundamental este año en las actividades desarrolladas en el municipio, las figuras del caballo y las figuras del toro, lo veíamos con esos espectáculos taurinos que se organizaban en septiembre, con motivo también de las festividades del día de la patrona de corte gana y lo veíamos también en la primera feria andaluza dedicada precisamente a estas dos figuras, al toro bravo y al caballo. ¿Cómo valoras la implicación del municipio y, por supuesto, también de todos los participantes de otras localidades, de otras provincias en esta feria? Pues bueno, sobre los dos festejos taurinos que se hicieron en septiembre, creo que las críticas lo dicen todos, ha sido un éxito. Se vio aquí un espectáculo grande, fue como me comentaban a mí las personas taurinas y los turistas, me decían, nada más que el manifiesto había tenido más gente que cualquier corrido otro año. Luego la feria sobre el toro bravo y el caballo, ¿qué cosa más bonita? Dos animales que van unidos. Es que van unidos. Es que las faenas en el campo van con los dos. El caballo aquí en corte gana, todo el mundo sabe la importancia y lo que la gente aprecia al caballo y mueve el caballo. Y el toro creíamos que también, porque hay muchas personas que les gustan los toros, y por qué no da a las dos aficiones, que a lo mejor no van ellos unidas, pero sí van unidas en los dos animales, como yo digo, de la mano. La verdad es que estuvo muy bonito para ser la primera, porque somos novatos en este aspecto, pero bueno, creo que ha dado el pistoletazo también de salida. Las personas que nos han ayudado, han colaborado, la asociación de Círculos Amigos del Caballo, que desde el momento que yo se lo dije, la idea le pareció fantástica, porque veían una oportunidad también para hacer todo lo que se ha hecho. Y creo que, bueno, trabajándolo y siguiendo con el mismo entusiasmo, podemos seguir consiguiendo que venga gente, porque esas cosas lo que hacen es que traen gente al pueblo. Y la hostelería lo agradece, los hostales y los hoteles estaban llenos. Para los festejos taurinos, la hostelería, a mí personalmente, me han felicitado diciéndome que hasta un mejor que un día de medievales, que todo tiene su importancia, que las medievales son tan importantes, pero vamos a darle también vida durante el año. Y en la feria, pues a mí hubo gente que me llamaron y dice, me tengo que quedar en Aracena, porque a los alrededores ya no hay. Pues eso es vida, eso es vida. La gente que, los estanques se montaron, que la gente, poquito a poco, pues el año que viene ya hay peticiones para más estanques. Entonces creo que todo es comenzar, todo es empezar. ¿Quién nos iban a decir a nosotros hace 27 años? Porque hubiéramos celebrado los 25 hace 2, que las medievales iban a ser las medievales de Andalucía cuando se empezaron. Pues quién sabe, todo es comenzar con ganas, con ilusión y mirando por el porvenir de nuestro pueblo, por el turismo, por los negocios que todos a la misma vez han beneficiado de esos dos eventos. Al final volvemos a lo que hablábamos al principio, al final es un revulsivo para todo el tejido empresarial del municipio, para el turismo, para todo lo relacionado con el turismo, como es también el ámbito de la hostelería. Y como decía anteriormente, Maricarmen, no solo para el municipio, sino también es un revulsivo económico para toda la comarca. Hablamos además, Maricarmen, de las actividades programadas también para estos próximos días, para estos eventos navideños que se nos aproximan. Y aunque te tengo que pedir ya que próximamente nos acompañes también para explicárnoslas de manera mucho más amplia, cuéntanos un poquito, así por encima, cuáles son esas actividades que nos tenéis preparadas, no solo para la corteana, sino también, por supuesto, para la pedanía. Pues como hemos terminado ahora, hemos terminado un puente en el que hemos disfrutado del mercado navideño, que ha quedado también precioso. El tiempo este año no nos ha acompañado como debiera, para el mercado, para el campo se ha acompañado, que también hay que decirlo. Pero bueno, muy bien, muy bonito. Vamos a tener estos próximos días, vamos a tener por parte del ayuntamiento, porque cuando nosotros nos reunimos con los colectivos, las asociaciones y hermandades, le decimos que el ayuntamiento hace su programación, pero ellos también se pueden beneficiar de ellos, porque si el ayuntamiento va a hacer una zambomba y va a hacer una nevada, pues hay una hermandad que va a montar su barrita y va a sacar sus beneficios. Pues vamos a tener eso, una zambomba, vamos a tener nevada en las cuatro pedanías y en Cortegana, vamos a tener conciertos de fin de año en Cortegana, en la corte Bar de la Museo de San Telmo, en Puerto Lucía, vuelvo a decir, que por el espacio es que no podemos, pero bueno, tenemos ahí. Se va a hacer la carrera San Silvestre otra vez en Cortegana y bueno, poquito a poco, creo que se puede ir haciendo cosas sin perder la vista a la pandemia, porque sigue desgraciadamente, está vigente, vamos a hacerlo bien, no vamos a volvernos locos, pero bueno, esa es la idea que tenemos y luego, bueno, todas las hermandades y asociaciones tienen también su programación y creo que bueno, hemos tenido también al cartero real, que espero que todo el mundo le haya dado la carta, que no se nos haya olvidado y si no, la echamos en correo que también les llegará. Pues Mari Carmen Fernández, muchísimas gracias como siempre por traernos esa información de actualidad de Cortegana, por traernos, bueno, también esa programación de actividades y nada, ha sido todo un placer tenerte aquí, como digo, próximamente te tendremos para que nos expliques de manera más amplia esa programación navideña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que Palabras, les emplazamos como siempre a continuar visualizando nuestra programación aquí en su canal y les recordamos que podrán continuar obteniendo toda la información de actualidad de nuestra provincia, tanto en Máster, Vuelva, como en Unubá, actual noticias. Saludos. Saludos.